En los tiempos que el gobernador era Flavio Romero de Velasco, este mandatario tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la Alianza de Camioneros. En aquel tiempo, los permisionarios del transporte público de la Alianza de Camioneros lo que hicieron fue presionar por un incremento a la tarifa del transporte y paralizaron la ciudad. Ante esta situación, Flavio Romero se le ocurrió y convocó a particulares a ofertar el servicio en una manera de reventar, por así decirlo, precisamente esta huelga generalizada del transporte público. ¿Qué pasó? A partir de esa situación, se crea el servicio subrogado del transporte público operado por Sistecosome. Aparecieron entonces las combis que luego cambiarían a ser minibuses o midibuses. El problema es que el servicio subrogado de transporte se convirtió también en parte del problema que algún día prometió combatir. Seguimos aquí en Ruta 44. La empresa Servicios y Transportes nació en 1945 como una empresa particular. Sin embargo, en 1967 es adquirida por el gobierno de Jalisco. En el año 2000, enfrentó una huelga durante 45 días y desde entonces agravó su situación financiera. Actualmente tiene una deuda de 120 millones de pesos con distintos proveedores y una deuda histórica con el gobierno estatal de cientos de millones de pesos. Opera con alrededor de 270 camiones y es la única empresa que mantiene rutas sociales a poblaciones urbanas con pocos pasajeros, como son las localidades de Iscatán, San Esteban y La Primavera en Zapopan. Esta es otra de las empresas de las cuales vamos a hablar en unos minutos más. Saludo con mucho gusto a Mario Silva del colectivo ecologista Jalisco. Mario, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? A ver, Mario, ustedes han hecho propuestas, no se han quedado solamente en la crítica al gobierno, pero ¿qué radiografía podemos hacer de las empresas camioneras del Estado? Bueno, encontramos que en la actual administración y bueno, desde hace varios sexenios, hay tres empresas importantes. Tenemos obviamente Cistecosome, que tenemos esta división entre Cistecosome diésel, Cistecosome eléctrico. Tenemos también a Servicios y Transportes, que ya se mencionaba en el bloque en la nota anterior. Y está por otro lado Citeur, que tiene, digamos, una condición un poco híbrida entre las unidades que opera la propia dependencia más la supervisión de las 41 unidades articuladas y las casi 100 unidades alimentadoras de macrobús. En general, nos parece que lo importante sería que el Estado retomara la rectoría del transporte público a través de estas empresas, a través de estos choferes y sobre todo porque se trata de tanto unidades como choferes que son fáciles de tener bajo los estándares de calidad adecuados para darle un buen servicio al usuario. Entre servicios y transportes y Cistecosome estamos hablando de cerca de un 10% del parque vehicular de unidades que circulan en el área metropolitana de Guadalajara. Desafortunadamente, la mayor parte del servicio está en este otro esquema, hombre camión, y que cuando hablamos del pulpo camionero debiéramos ser muy puntuales en distinguir que ni todas las rutas son iguales, unas están subrogadas, tienen estas figuras de la concesión, la licencia y el permiso, y otras están operadas bajo el Estado. Lo que preocupa es esta tendencia a dejar de operar desde el Estado estas empresas de transporte por la situación de corrupción, malos manejos, mala administración, no haya sanciones, no existan auditorías, no haya un balance ni una evaluación entre qué calidad proveen rutas que son operadas por el Estado y qué calidad te dan las que estén en el esquema anárquico del hombre camión. Para nosotros lo importante sería tener este balance porque si están estas empresas, lo que necesitamos es fortalecerlas, que se tengan estándares de desempeño muchísimo más elevados porque, repito, son más fáciles de intervenir en ese sentido y las otras generan un contraste para el usuario entre, mira, estas que no están funcionando en un esquema más organizado y estas otras que sí lo hacen. Ahora, te quiero preguntar, aunque el gobierno tiene, digamos, empresas camioneras propias, ¿consideras tú que el gobierno de alguna manera ha renunciado a esa rectoría sobre el transporte público? Ha renunciado y me parece que la forma en la que se ha administrado Azistecosoma y a servicios y transportes es a través de parches, ¿no? De pronto se anuncian servicios y transportes la adquisición de ciertas unidades híbridas y se hacen por ahí unos anuncios en la administración anterior y por otro lado encuentras que hay un déficit de unidades en la otra empresa. No se entiende por qué no puede existir una reingeniería, poderlas fusionar, poder ofrecer el mismo nivel de servicio, poder tener una inversión en unidades que cumplan a su vez con las normas oficiales mexicanas en materia, por lo menos, de desempeño ambiental y energético y tener otro esquema. Pero lo que estamos viendo es un desmantelamiento total de estas empresas a la par de que el servicio va disminuyendo. Ya al usuario no le importa si son públicas o concesionadas. El servicio es de mala calidad y eso es lo que preocupa. Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando a veces se menciona el pulpo camionero, ¿cómo quedan por descontado que se trata de la alianza de camioneros? Claro, no. Pero el pulpo también... Tiene muchas cabezas, ¿no? Exactamente. Tiene muchos tentáculos, ¿no? Y algunos son estatales, ¿no? Así es. Y hay casos bastante patéticos, realmente. La ruta 24, por ejemplo. ¿Qué es el servicio? Ajá. Y tenemos algunas rutas pirata que en los medios de comunicación se le han llamado así. Y uno como usuario las distingue fácilmente hasta en el color de las unidades. Unas tienen un color más desgastado. Se ve que están más adaptadas, hechizas para dar el servicio. No te dan boleto en algunas de estas rutas. Pero, sin embargo, la gente, los usuarios de muchos años, por ejemplo, del 275, del 231, de muchas rutas que atravesaban la ciudad, que los que somos usuarios los asociamos o a servicios y transportes los asiste a COSOME, ante estos problemas de tener rutas piratas o que dan mal servicio, piensas que están administrando lo de la peor manera. Y en verdad que así es. Pero por esta parte de corrupción que genera como efecto que se abandone totalmente el buen servicio al transporte público que debería existir. Incluso en el caso de servicios y transportes, tiene probablemente la mejor ruta de la zona metropolitana que es la 275, diagonal. Y que se va a entrar a un conflicto importante con la implementación de la línea 3. Tal vez no porque estamos hablando de una ruta que forma parte de la empresa. Que estos son el tipo, perdón, del gobierno. Que son el tipo de debates que a la opinión pública debiéramos llevar. Aquí, por ejemplo, va a existir la posibilidad de que estos choferes puedan tal vez ser reincorporados a Citeur, que a la fecha tiene una planta de cerca de 90 conductores. Y habrá que ver qué pasa con estas fusiones. Muy bien, Mario. Vamos a seguir hablando del tema del transporte público estatal. Pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, la opinión de un académico.